Música Échenle ganas mafiosos, no le hagan caso al gobierno Sigan haciendo sus jales, pa' que hagan mucho dinero Pa'le más ser gente rica, que siempre vivir de perro Música Yo siempre he estado a favor, de todo el que mueve droga Ellos a mi me alivianan, siempre hay comida en la olla Si los matan o los duercen, se va a poner bien pelona Música Ay, mi santito malverde, ayuda a los traficantes Porque si acaban con ellos, voy a chingar a mi madre Yo les compongo corridos, y ellos me dan pa' que trague Música De perro el hambre te aprieta, si te la pasas quebrado Hasta tu vieja te deja Música Por eso arriba mafiosos, sigan en sus movimientos No le hagan caso al gobierno, nunca se crean de los cuentos Estrenen rocas del año, vivan la vida contentos Música Ay, mi santito malverde, ayuda a los traficantes Porque si acaban con ellos, voy a chingar a mi madre Yo les compongo corridos, y ellos me dan pa' que trague Música 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 Gracias por ver el video.